Tecnología Amigos, bienvenidos de vuelta a Martes de Tecnología y está conmigo Enrique Ortegón. Él es gerente general de operaciones de Salesforce para el Caribe y las Américas. Enrique, bienvenido. Luis Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme hoy aquí en tu programa. Encantado. Si oye, qué mejor representación de la tecnología que Salesforce, una compañía que con tan solo 17 años en el mercado ha revolucionado el CRM a nivel mundial y lo que es verdaderamente un servicio cloud, un software as a service, ¿no? Sí, muchas gracias Luis Miguel. La verdad estamos muy contentos. Llevamos, como tú dices, 17 años en el mercado dedicados realmente al éxito de nuestros clientes. Y yo creo que parte del éxito que hemos tenido ha sido el modelo de negocio sobre el que está construido la empresa. Nosotros estamos fundados y hemos construido nuestro éxito en tres grandes pilares de innovación. El primer pilar es nuestro modelo tecnológico. Es un modelo que nació en la nube. Somos 100% nube y esto nos permite que nosotros nos enfoquemos en la infraestructura mientras que nuestros clientes, pequeños o grandes, se enfoquen en la innovación. Nuestro segundo modelo de negocio en la nube de innovación es un modelo de suscripción. Nosotros tenemos que ganarnos la confianza y el negocio de nuestros clientes todos los días. Es un modelo en el que tenemos que realmente hacer a nuestros clientes exitosos utilizando nuestro producto. Y finalmente nuestro nuevo modelo de filantropía que le llamamos el 1-1-1, donde donamos el 1% de nuestro tiempo, el 1% de nuestro producto y el 1% de nuestro capital para causas de beneficiencia. Claro, y que además a través de salesforce.org, inclusive le donan a empresas y demás. Creo que son más de 26 mil empresas que están utilizando su software, ya sea gratuitamente o con un costo menor. Oye, pero algo impresionante es que su plataforma, además de toda la potencia que tiene, es básicamente una plataforma sobre lo que se le pueden ir haciendo añadiduras. Entonces hay muchas compañías que están haciendo complementos para salesforce, lo cual entonces le van dando un mucho mayor valor agregado y exponencian la utilidad y la funcionalidad que tiene su herramienta. Sí, estás completamente de acuerdo, estás en lo correcto. Nuestra plataforma, al ser una plataforma en la nube una vez más, esa plataforma, ese modelo de tecnología de tenencia múltiple, permite que nuestros clientes puedan agregar muchas cosas, pero todos nuestros clientes también tengan acceso exactamente al mismo modelo, a los mismos estándares de tecnología, de desempeño, de calidad y de disponibilidad. Y hay muchos clientes que están haciendo cosas en nuestra plataforma muy innovadora. Por ejemplo, uno de nuestros clientes que más me gustan a mí es la Agencia de Gestión Urbana, en el gobierno de la Ciudad de México, que utiliza varias de nuestras nubes, nosotros tenemos ocho nubes, te puedo platicar de esas, para hacer varias cosas. Uno, mantenerse en contacto con los ciudadanos a través de diferentes canales. Puede ser el teléfono, puede ser medios sociales, además coordinan más de 500 diferentes tipos de servicios para la ciudadanía a través de más de 30 dependencias diferentes de gobierno. Y todo eso lo hacen en nuestra plataforma. Extraordinario. Entonces la plataforma, más que una plataforma, es todo un ecosistema donde se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, para tomar ventaja de ese ecosistema también y para darle más difusión y que todo el mundo conozca, tienen el evento Dreamforce que viene ahora en octubre. Perfecto, sí. No te lo puedes perder. Es el evento de tecnología más grande del mundo. Una de las cosas que más nos hacen felices en Salesforce es la comunidad que tenemos. Nosotros tenemos una comunidad de clientes, una comunidad de socios, una comunidad de periodistas que nos siguen. Y en Dreamforce en San Francisco, del 4 al 7 de octubre, vamos a tener más de 150 mil asistentes compartiendo sus experiencias con Salesforce y aprendiendo el uno del otro. No te lo puedes perder. Y siempre tenemos un concierto muy interesante. Ya salió la banda sorpresa y este año va a ser YouTube. Extraordinario. Perfecto. Quien quiera contactarlos, entonces, salesforce.com. Salesforce.com. Y ahí pueden ver todo. A todo dar, Enrique. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Miguel. Te lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.